¡Siete! Buenas tardes, seguidores de Prensa Chalaca. Nos encontramos en primer sector de Sarita, Colonia. Como ustedes pueden observar en imágenes, hemos acudido a la llamada de los vecinos, quienes se sienten indignados, ya que son más de 20 años que tienen esta loza deportiva en total abandono. Como pueden ver en imágenes, esta loza deportiva está en abandono más de 20 años. ¡Queremos la loza deportiva! ¡Queremos la loza deportiva! ¡Queremos la loza deportiva! Señora, ¿qué ha pedido la municipalidad? Bueno, yo quisiera que la municipalidad venga para acá, para que arregle la cancha, ponga pasto, todas esas cosas, para que las criaturas puedan jugar y que no haya basura acá. ¿Cuánto tiempo está así de abandonado? Uy, tiene como 30 años ya esto ya. Y nadie arregla, arreglan otras canchas y menos acá, señorita. Muy bien. ¿Hay alumbrado público? No hay, señorita, no hay nada. Acá, mira, hasta la basura está en cada esquina. Mira acá, acá estamos por los niños, más para que salga un Paolo Guerrero, para nuestra generación. Por eso estamos luchando acá los vecinos. Los sacos están para caerse. ¿Cuántos alumbrados públicos hay que están funcionando? Casi, hay como 7, 8 y funcionan más que dos postes. O sea, son 8 alumbrados públicos y solamente funcionan dos. Muy bien. Uno más que nada, porque los niños ya no pueden salir más tarde ya. En la noche ya no se puede hacer ni deporte, no se puede hacer nada. Claro, señorita, mire. ¿Cuántas familias viven alrededor de esta loza? Somos bastantes, señorita, pero mire cómo usted puede ver en qué estado juegan los niños. Mire cómo juegan los niños. En la tierra, en la tierra, en la basura, señorita. Más o menos, ¿cuántas familias son ustedes? Sabemos algo de... Sacando la manzana, sabemos algo de 200 familias, por lo menos. Sacando la manzana por manzana por manzana. Aproximadamente son 200 familias en este primer sector, en este primer sector de Sarita. ¿Ya han pedido, ya le han pedido a la municipalidad? Pero nadie hace caso, señorita, le pedimos la palabra y nadie viene a arreglar nada. Hemos recolectado firmas, hemos hecho, hemos votado por el alcalde de Pedro López. Y hasta ahorita no hay nada, no hay nada. Es el único barrio, es el único barrio que no hay nada. Y que hagan plantas, miren, aquí hay un vaso grero, apenas pueden crecer las plantas, apenas. Y también, señorita, miren, en la tierra tienen que jugar las criaturas. Miren, ni un buen arco, nada, señorita, no hay nada, señorita. Perro muerto, todo, vota, señorita, acá. Como ustedes pueden observar, como... Un gato allá muerto, muerto. Señora, díganos, acá siempre ha habido mucha inseguridad porque por lo visto son ocho, son ocho, son ocho alumbrados públicos que no funcionan. Sí, sí, dos no más funcionan. Fuman, diario, fuman, cada esquina, y mi puerta, cada esquina, y tan oscuro, aprovecha todavía, basura, botan acá demasiado. No saben lo mío de noche. Pero no saben venir de otro barrio, porque los chicos acá son tranquilos, señorita. De otro barrio vienen acá a estar haciendo lo malo. Entonces ustedes piden que soliciten al departamento. Que haya una cancha deportiva y que yo sea la que cuide acá, señorita. Al ver una cancha con rejas, con áreas verdes, ya no va a ver dónde botar basura, ya no va a ver cómo va a haber alumbrado público, ya no va a haber más delincuencia, va a haber más deporte para los jóvenes, para los niños de ahora que están saliendo, para mi hija, para mis hijos que están saliendo ahora. ¿Cómo es posible que puedan jugar así? Jueguen en la tremenda tierra, en piedra juegan los niños. No hay seguridad en el... No hay seguridad en el... ¿El barco está en mal estado? Sí, en mal estado, mire, ya está para caerse, están oxidados. ¿Me puede mostrar, por favor? Acá está, mire, señorita, mire, mire. Ya está todo con hueco, todo. Como pueden visualizar, nos encontramos en la loza deportiva del primer sector de Sarita Colonia. Y los vecinos se sienten mortificados porque esta loza deportiva está abandonada. Niños como él, hay muchos niños que juegan en este campo deportivo. Mira la parte soldada. Mira, acá están los huecos, mire. Acá están los huecos. Señorita, es que incluso estos, los mismos chicos del barrio lo han vuelto a soltar porque ya no había nada. Ya lo han vuelto a soltar. Han hecho una fuerza y han vuelto a soltar el fierro. Está todo roto arriba. Y no hay que esperar que pase una cajera así como envía El Salvador para que ponemos cartas en el asunto. ¿Ustedes lo han soldado? Sí, acá los vecinos se han hecho una sola, pero no, por cualquier momento se puede caer, puede matar a un niño. En cualquier momento este fierro que ustedes pueden ver al frente se puede desplomar. Y aquí juegan, aquí, aquí como se llama, caminan niños, juegan los pequeños, como pueden ver en imágenes. Y el barrio se ha unido para poder soldar este fierro que está, que vemos aquí. Y es lamentable esta situación ya que ellos se esperanzan por las autoridades. Ellos quieren un nuevo, una balosa deportiva que esté yendo de pasto. ¿Qué más quieren, señor? Rejas, porque la luna de los vecinos, mira, ¿cuánta luna se ha roto? Caen a los techos, perdemos la pelota. Mira. Está de frente en casa. ¿Cuántas veces me lo han roto la luna? Tengo que estar ahí cambiando. ¿Por qué? Porque le falta ahí poner un arco nuevo. Si no se da cuenta, el cerco está chueco. Ahorita lo que necesitamos es que pongan alumbrado público en esta zona. ¿Esta zona es primer sector de Cerita? Es el sector de Cerita Colonia. Esa es la única cancha que no tiene nada. Toda la cancha, si tú te vas alrededor, todos tienen alumbrado público, tienen su reja, tienen su área verde. Esta es la única cancha que no tiene nada. Si te das cuenta, acá nosotros, los vecinos salen todos quieren erradicar la delincuencia. Y ahorita los niños son el futuro de todos. Entonces los niños tienen que, al deporte más que todo, ¿no? Todos buscamos el deporte para que los niños puedan crecer bien. Si queremos jugar pelota, de aquí no se puede apenas. De un día de pasos de para allá, de un balanzazo. ¡Queremos área verde! ¡Queremos área verde! ¡Queremos área verde! Como ustedes pueden visualizar, este fierro de acá que está al frente, que podemos visualizar, en cualquier momento se puede caer, se puede desplomar. Y los niños están jugando, ellos están jugando con total normalidad. Pero tarde o temprano esto se puede desplomar, esto se puede caer. Pedimos, por favor, ayuda al alcalde, a las autoridades, que se pongan un mano en el corazón, ya que esos niños y las personas que viven en este lugar, en el primer sector de Sarita, quieren un cambio total en esta loza deportiva. Quieren áreas verdes, quieren alumbrados públicos. También, como pueden visualizar, no hay cámara de vigilancia. Como son ocho alumbrados públicos que no funcionan, si solo dos están funcionando, ellos son más propensos en los robos. A ver, señor, ¿qué más solicita al alcalde, a la municipalidad, a las autoridades? Que llegue al alumbrado público, porque también por el tema del alumbrado público, a veces el recojo de basura no es a su hora, o se desvía, se va por otro lado. Por el tema de la oscuridad, no llega hasta aquí porque está todo oscuro, entonces se desvía y se va y deja toda la basura ahí en la esquina. ¿En la esquina? En la esquina se... O si no, para ver quién es la basura, quieren que le dejen una basura. Eso quiere decir que viene, que viene, ¿cómo se llama la...? Para ver, para ver. ¡Mira! ¡Mira la suesta! ¡Tocás por la basura ahí todo! Este es un área donde... ¡El leen! Hay un horario donde todos sacan su basura para que... Hay un horario donde todos sacan su basura para que... Para que el camión pueda llevárselo, pero sin embargo el camión se desvía y se va. Entonces deja, aparte de eso, en las madrugadas, en las noches, botan su desmonte, botan basura. Claro, ustedes pagan a tiempo su arbitrio, están pagando todo. Acá todos nos juegan al día, a veces se va la luz, se va todo, y peor, todavía nos quedamos en apagón, y el día siguiente amanece con basura, con perros muertos, gatos muertos, aparece de monte, toda esa cosa. A cambio, si ya ponen área verde, ponen enrejado la canchita, va a haber un mantenimiento, va a haber área verde, va a haber sillas, al menos para que los niños puedan descansar, puedan jugar, puedan salir de sus casas, porque paran muy encerrados y no tienen dónde jugar, porque como tú ves, acá hay mucha tierra, y la gente no, nadie deja a sus hijos de jugar acá, porque a veces hasta ratas llegan acá. ¡Queremos Losa Nueva! 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 ¡Queremos Losa Nueva Losa Nueva! ¡Queremos Losa Nueva! ¡Que caigan toda esta tierra y la pongan de cemento! ¡Cemento no, Paco! Pedro López vino cuando fue a la campaña, Pedro López pasó por todo el barrio. Nos saludó, nos dio las manos, nos montó con nosotros y ahora nos acuerda de nosotros. ¡Miren qué estado está nuestra canchita! ¡Miren qué estado está! ¡Pedro, parte del pueblo! ¡Queremos Losa Nueva! ¡Queremos Losa Nueva! La voz del pueblo está reclamando que haya Losa Nueva. Porque como ustedes pueden visualizar en imágenes, son 200 familias que viven en este lugar. Lo que ustedes piden es mayor seguridad, mayor respaldo, alumbrado público y también cámaras de vigilancia. Claro, también, y también las rejas para que no caigan las lunas, porque hay vecinos que están con tanto sacrificio, compran su lunita y cae la pelota y ponen las rejas. Son 30, más de 28 años abandonados, ¿verdad? Abandonados, señorita mía, como está mía, como está usted mismo, lo ha visto. Y acá los niños, para que salga un futuro Paolo, Pedro López. Ponte la mano en el corazón, mira el niño. Quiere también que salga la cantera de acá de Saita, Colonia. Claro, pero acuérdate que Dios te... ¿Cuántos niños tiene usted? Yo tengo dos. ¿Qué es lo que le pediría aquí en cámaras? Juegos para ellos, porque ellos salen a jugar y acá no hay que jueguen un rato. Señora, ¿usted ha sido propensa en robo? ¿La han robado alguna vez por acá? No, no, menos mal que no. Pero, o sea, yo pido por los niños, no solo por mis hijos, sino por los demás niños, para que puedan jugar. Ahí tengan un lugar donde salir a jugar, a divertirse ellos ahí. Un poco, en las diferentes losas, han puesto rejas, han arreglado. Y la solicitud acá de esta zona, hasta ahorita no la acepta, no pasa nada, no sé por qué. No sé por qué esta zona no hace nada. ¿Cuántas solicitudes han mandado hasta ahora? Nosotros ya venimos desde hace varios años atrás recolectando firma de los vecinos, con diferentes... ¿Nos puede mostrar el documento, por favor, la última solicitud? Lo que pasa, la última solicitud... Sí. ¡Seviche! 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 La última solicitud que ha sido ahora, ¿dónde está? La última solicitud, con el equipo... Acá está bien. ¿Esa es la última? No sé, se me dio el libro. Sí, esa debe ser. Esta es la última solicitud que se le ha ido a dejar a la municipalidad. Que ha sido el 6 de febrero. Sí, ha sido el día. Ha sido el día que nos han pedido todo esto para poder... Y me dice que no es la única vez que han mandado esa solicitud, son varias veces. Varias veces. Incluso hemos mandado su oficio con firma de todos, de todos, de todos los vecinos. Pero nada, nada. Nunca se hace nada en esta zona. Siempre se arreglan los a diferentes zonas de acá de Cerita Colonia, pero acá nada. Ahorita no se arregla nada. Acá no tiene su roda deportiva. Allá también tiene su roda deportiva. Y acá nada. Acá no tiene nada. Nada. Porque, pues, todos están bien arreglados. Y acá no hay nada. Nada. Y señorita, nada. Entonces, que el alcalde haga algo, señorita. A ver si quieres nada. Ahora ellos piden. ¿Qué piden ustedes acá? Aparte de la cancha. ¿Qué cosa quieren? ¡Queremos juegos! ¡Queremos! ¡Queremos juegos! ¡Pasto! ¡Partido también! Muy bien, señores. Recuerden compartir esta información para que más chalatos estén informados de lo que viene suscitando en esta parte del Callao. Recuerden que juntos somos la fuerza informativa de todo el Callao. ¡Queremos juegos! ¡Queremos juegos! ¡Queremos juegos! ¡Queremos juegos! Esta es la voz del pueblo. La voz de los jóvenes de Sarita. Informo para ustedes desde el primer sector de Sarita, Cris Villalobos. ¡Gracias! ¡Gracias!